Cuba Información Tras las recientes elecciones de Venezuela, ocho personas partidarias del candidato chavista Nicolás Maduro fueron asesinadas, seis por armas de fuego y dos arrolladas por un camión a manos de partidarios del opositor Enrique Capriles, quien no reconoce su derrota electoral. Estos ocho asesinatos de militantes de izquierda, es decir, todos pertenecientes a una de las partes, han sido, sin embargo, presentados por los medios internacionales como producto del enfrentamiento entre bolivarianos y opositores. Los enfrentamientos entre seguidores del oficialismo y la oposición tras los resultados electorales han provocado 61 heridos y hay más de un centenar de detenidos. Algunos medios, incluso, llegaban a presentar a Capriles como un supuesto pacificador al haber desconvocado una marcha de protesta. Y es que la fiscal general Luisa Ortega ha confirmado que hay al menos siete muertos, 61 heridos y 135 detenidos por enfrentamientos postelectorales. Es por ello que muchos piensan que la decisión de Capriles de suspender esta marcha ha sido sensata, porque esto ha provocado que las aguas se hayan calmado bastante. El opositor ha anulado la marcha de protesta prevista para hoy y la muerte de al menos siete personas por enfrentamientos políticos. Los medios han disfrazado con el eufemismo de enfrentamientos postelectorales toda una estrategia de terror antichavista. Además de los ocho muertos, 61 personas resultaron heridas, a una de las cuales se intentó quemar viva. 12 centros de diagnóstico integral, ambulatorios médicos, fueron incendiados y pacientes y personal cooperante cubano agredidos físicamente. Se produjeron ataques a supermercados estatales de la Misión Mercal, que distribuye alimentos a precios populares, así como a viviendas de la Gran Misión Vivienda, cedidas por el Estado a familias sin recursos y a sedes de empresas públicas como PDVSA y CONATEL. Cinco medios comunitarios fueron parcialmente destruidos y asediados los canales de televisión Telesur y Venezolana de Televisión. Viviendas de concejales, vehículos oficiales y varias sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron incendiadas y tiroteadas varias casas de gobierno y políticos, artistas y periodistas de izquierda sufrieron acosos, insultos, amenazas y agresiones físicas. Sin embargo, los grandes diarios internacionales, que han silenciado todos estos hechos, reiteran la tesis del país polarizado, fracturado en dos partes. Una tesis que jamás aplicarían a otros escenarios electorales con resultados también ajustados. Basta recordar el margen del 1% con el que José María Aznar ganó en España en 1996, o el 2% de diferencia entre Obama y Romney en las últimas elecciones de 2012. El ejemplo de las elecciones mexicanas de 2006, en las que la diferencia entre Felipe Calderón y Manuel López Obrador fue del 0,58%, es decir, tres veces inferior a la de las recientes elecciones en Venezuela, es ejemplo del doble rasero de los medios. Recordemos un editorial del diario español El País, que calificaba como un gesto peligroso en un país donde la violencia está a la orden del día, las protestas del candidato mexicano de izquierda López Obrador ante las numerosas pruebas de fraude. En el actual caso de Venezuela, sin embargo, el diario hace una abierta apología de las denuncias y movilizaciones de la oposición derechista. El opositor Enrique Capriles no acepta los resultados en los que salió derrotado por un margen del 1,59%, a pesar de que el sistema venezolano, calificado como uno de los más fiables del mundo por el centro cárter, incluye por ley 14 auditorías. Una de ellas ya abarcó el 54% de todas las máquinas de votación, con técnicos y testigos de todos los partidos políticos. Ahora el Consejo Nacional Electoral ha aprobado realizar el 46% restante. El proceso fue monitoreado por 170 acompañantes internacionales, entre ellos las misiones de la UNASUR, el MERCOSUR y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, así como el Centro Cárter de Estados Unidos. Una representación del Congreso español compuesto por todas las fuerzas políticas aprobó un texto en el que señala que el resultado electoral es fiable y que este debe ser el que emane del Consejo Nacional Electoral. Uno de los rectores de este Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, opositor al chavismo, afirmaba que el proceso fue limpio y que no tenía dudas del resultado porque el sistema ha sido auditado, certificado y revisado en presencia de los testigos. Pero la violencia no solo ha sido alentada por los políticos de la oposición, sino fundamentalmente por los medios de comunicación del país, un 80% en manos opositoras. Un mensaje en las redes sociales del periodista Nelson Bocaranda acusaba a médicos cooperantes cubanos en Maracaibo de esconder urnas electorales. Poco después comenzaban ataques simultáneos contra al menos 12 centros médicos donde atienden cooperantes de la solidaridad cubana. Recordemos que uno de los mensajes de la campaña de Capriles fue la supuesta injerencia de Cuba en el país. Varios diarios publicaban las fotografías de funcionarios quemando papeletas electorales, presentándolas como prueba del supuesto fraude. Horas después, el gobierno aclaraba que correspondían a la destrucción legal de material tras las elecciones del año 2007. Enrique Capriles anunciaba en rueda de prensa que poseía numerosas pruebas del fraude. Una de ellas era que en un centro electoral de Trujillo se habían contabilizado más votos que electores. El gobierno aclaró la trampa de Capriles. Había eliminado de su contabilidad una de las dos mesas de dicho centro electoral. Pero los grandes medios privados venezolanos no informaron de estas aclaraciones. El papel de instigación de la ola de terror por parte de Enrique Capriles y la dirección de los medios venezolanos representaría en otros lugares del mundo un delito duramente penado. ¿Se hará justicia en Venezuela con las familias de las ocho personas asesinadas? ¿O la justicia venezolana se arrugará ante la presión mediática? Mi hermano se juega físicamente. Queremos justicia. Mi familia y todos queremos justicia. Queremos justicia. Es lo único que pedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!